Managua, Nicaragua Donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Managua, Nicaragua Donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Hoy he conocido dos planetas Tierras lindas y muy bellas He tenido muy lindos placeres Pero nada como Managua Managua, Nicaragua Donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Managua, Nicaragua Donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Y siguen la ricura El zorro de Oscar Montreal La sabrosura ¡Ven! ¡Tú sabes que sí! Y por toda la hermosa República Mexicana ¡Ven! 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 Managua, Nicaragua Donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Hoy he conocido dos planetas Tierras lindas y muy bellas He tenido muy lindos placeres Pero nada como Managua Managua, Nicaragua Donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Managua, Nicaragua Donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también ¡Ah! ¡Y ahí está! ¡El paso! ¡Y ahí está! ¡Y apatito! ¡Ochen! ¡Y te dijeron! ¡Ya se acabó! ¡Jijí! ¡Sigue la ricuda! ¡Miren la sabrosura! Y esto es, desde el año 2003, salve ya, Oscar Munez, su grupo, el zorro y nada más. ¡Sabor! Simple y sencillamente, ¡el zorro! ¡Si no quiero! ¡Raaaaa! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ese perro ruego! ¡Zumba! A día y a día y a día ando pasan el tiempo! ¡Sabor! A ella y a veces tenía literal жизнь aquí y porque yo no iba a Eles no eblaría.